Queridos hermanos, a nosotros los sacerdotes y los diálogos a quienes toca explicarle al pueblo de Dios la palabra que en la virtud que nos ofrega para cada domingo, se nos hace verdaderamente un trabajo difícil, porque tanto en la primera lectura, en los ángeles, en la segunda lectura, en el Evangelio, siempre hay algo, alguna palabra, alguna frase que al predicador lo tienta. Es esto lo que le quisiera explicarle al pueblo de Dios en este momento. Pero resulta que de repente se producen empates. Esto es lo que le quisiera, pero esto también. Y muchas veces, queridos hermanos, es fácil encontrar el punto de unión, el nexo, o la síntesis. Y otras veces no, no es tan fácil, o no es fácil. Por consiguiente, el sacerdote tiene muchísimas veces que hacer una simple elección. Para mí, hoy día este tema, por supuesto, que se me presentó, porque incluso el Salmo, que está entre la primera y la segunda lectura, tiene cosas tan fantásticas como para poder predicar un domingo, tres charlas sobre el tema. Pero quedé con nosotros. Hoy, con ninguna de las dos disfrutas, ni tampoco en el otro, sino con el alegría. Ustedes brillan como rayos de luz en el mundo, mostrándoles la palabra de Dios. Magnífico, ¿no es cierto? ¿Quiénes son ustedes? Son palabras del apóstol Pablo. Un triunfador absoluto. Una capacidad de palabras, de vocablos. También su fuerza, su simpatía, arrasada. Por eso que era enormemente querido, pero también no teníamos olvidado, rechazada. Por aquellos que querían la fe tradicional. Y Pau no hablaba, no de la tradicional, sino que era amor. Por eso ha venido Cristo al mundo, que es el Hijo de Dios vivo. Y para que esa vida de Cristo permanezca vida en nosotros, es que habló tanto. Y sus seguidores han procurado escribir los Evangelios que son palabras de Jesús, palabras de Dios. Aquella palabra que los hijos de la Iglesia, cada día, cada domingo, la recibimos como un auténtico alimento. Y la palabra alimento, querido hermano, figuraba siempre en el contexto de los primeros cristianos. ¿Qué le sucede al organismo humano si no se alimenta? Se debilita. Y si fuera una debilidad que va siempre a más, a más, a más, termina en la muerte. Y qué analogía está fantástico. Porque la palabra de Dios para nosotros justamente es el alimento para mantener en nuestras vidas la vida de Dios. Hay ahí una unidad, hay una semejanza indestructible. Y no podemos vivir nuestra fe si lo estamos inmanentemente alimentándola. O si hacemos una comparación con la naturaleza vegetal, una plantita o un árbol, ¿qué le sucede si no tiene humedad? Se seca. Y no sirve después para nada como no sea para echarle al fuego. Y eso es lo maravilloso que tiene la liturgia de la Iglesia cristiana. Son solamente católicas, sino que también los hermanos separados que le dan una importancia extraordinaria, central a la palabra de Dios. Es Jesús el que nos convoca y es Jesús el que nos habla a través de la boca del Señor. Que no inventa, sino que ha leído. Y no solamente leído, sino que proclamado. ¿Saben ustedes la diferencia entre decir y proclamar? No. Decir es amor. Yo digo, buenos días. Como están bien. Pero si me dicen qué proclamado, le voy a decir a la persona, qué alegría tan grande encontrarla después de tanto tiempo que no nos vemos. Cuenten cómo ha estado. Cuáles han sido sus cuitas, cuáles han sido sus éxitos, cuáles han sido sus fracasos. Y me encanta encontrarla con usted porque usted tira para el piso. Eso es lo que pasa. Encontrarla con usted es como fracasero. Es como si todo lo negro o lo gris desapareciera y en su cama, pero a muerte, un rayo de azúcar. Eso es lo que pasa. Y que Dios nos habla el Evangelio de Cristo. Es la proclamación de la palabra de Dios. Y antes decía, no solamente nuestro padre, el fundador, qué tristeza sería para el sacerdote si una vez terminada la celebración científica de la Calipi, hubiese fuera de ejércitos una cantidad grande de periodistas. Y le preguntaron a cada cual, ¿cuál fue el Evangelio de Dios? ¿Qué fue lo que más te gustó del Evangelio de Dios? ¿Te acuerdas cuál era el Evangelio de Cristo? ¿Te acuerdas cuál fue las cinco o seis veces que repetiste la palabra del Salmo de Responsabilidad? ¿Aprobaríamos los exámenes? El Evangelio de Dios tiene siempre, siempre un sentido de síntesis. Une las dos primeras lecturas con el Evangelio. El padre y el fundador de Schoenstein podría decir, para que la fe en la vida de las personas sea real, no sea solamente un recuerdo, o una obligación que tengo que ir a misa el día domingo, porque si no, 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 no. No, es que la fe es como tu propio cuerpo. Es como la vida que respiras. Si tú eres tan cristiano, tan católico, tan comprometido, el lunes, como el martes, como el jueves, como el sábado, como el domingo, no es un acto, es una vida. Y la vida no tiene sacrificio, la vida no tiene separaciones, somos siempre los mismos. Y entonces, queridos hermanos, qué maravilla es que estas palabras nos hagan tomar conciencia de que yo soy hijo de Dios siempre. Y lo tengo aquí, pegadito al cuerpo, y me habla, y me aconseja, me quiere y me perdona. Y yo vivo como si no existiera, voy por la vida solo. No, está contigo siempre. Y por eso los primeros cristianos, queridos hermanos, se saludaban así, que el Señor esté contigo. Yo estoy seguro que está, pero me alegra poder reconocer en ti, en tu mirada, en tus gestos, en tu palabra y en tu vida, que realmente Dios te ha elegido a ti para ser su instrumento. Palabra tan linda que después nuestro padre fundador, pero no como vendrán, la emplea, estando prisionero en el campo de concentración de la arte. Instrumento. ¿Qué es un instrumento? ¿Qué es lo que nos recuerda la palabra instrumento? La música. La música. Por ejemplo, la música, es un instrumento. No, el instrumento es lo que yo uso para que yo uso. La guitarra, el alma, el piano, son los instrumentos para que yo pueda, utilizándolos, traer a mi vida, para mi confianza, a mí. Y hagamos ahora la analogía. ¿Nosotros somos instrumentos, sí o no? Sí. Claro que sí. ¿Y en qué se nota? Sí. 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 Mucho. Primero en el pensamiento. Y el pensamiento que Dios te manda es la inteligencia en la que manda. Nuestro padre fundador sabía siempre bajar a tierra. Ahora, ¿cuál es la primera palabra que tú pronuncias cuando despiertas? ¿Creen que ustedes que tocan, Cristian, cuando se despiertan y abren los ojos y dicen gracias? No. La inmensa mayoría no. La inmensa mayoría mira el reloj. A ver si podemos dormir sin un minuto. Pero si queremos realmente que nuestra vida sea el reflejo de la fe, tenemos que bajar a esos pequeños detalles. Gracias, Señor. Gracias porque tuve sueño. Gracias porque pude dormir. Gracias porque pude estar abrigado. Gracias, Señor, porque vivo. Somos mal agradecidos. Gracias porque vivo. Gracias porque puedo amar en este día. Gracias porque puedo servir en este día. Y es larguísimo, larguísimo, etc. Entonces, querido hermano, para terminar. Las palabras del apóstol San Pablo de los cristianos de Cristo. Ustedes brillan como rayos de luz en el mundo, mostrando la palabra de Dios. Fíjense ustedes, brillan como rayos de luz. Pero ¿para qué? ¿Para qué tenemos luz en la casa si no hay apoyetas? ¿Para qué tenemos apoyetas si se escucha perder la corriente en la caja de seguridad? Bueno, tiene que haber una conformidad entre los elementos para que pueda haber luz. Y nosotros hemos sido guantizados. Y nosotros tenemos acceso a los sacramentos. Nosotros profesamos nuestra fe. Por consiguiente, solo necesitamos abrir el contacto. Recordar, sí, soy católico, apostólico, romano. Soy hijo de Dios. Soy instrumento de la mano de la Santísima Virgen María. Y por consiguiente, no soy un anónimo. Y mi palabra, mi sonrisa, mi agradecimiento, mi alegría, son componentes indefensables para que este mundo en el cual me ha tocado vivir sea mucho más reflejo del cielo que del cielo. Entonces, queridos hermanos, queremos las palabras del apóstol Pablo a los cristianos de Virgen. Ustedes brillan como rayos de luz en el mundo, mostrando la palabra. Mostrando la fe. Procurando que esa fe y esa luz lleguen a todas las personas que Dios permita que pasen por el camino de mi vida. Y el Padre Fundador añade, y con esto termina, la palabra vida, queridos hermanos, no es una palabra de lejanía, es la vida diaria. Yo sé cuáles son las personas que Dios va a permitir que pasen por el camino de mi vida en este día. No. Sé. Si vivo en una comunidad, sé que voy a recordarme con esa, cada vez con la otra, con la otra. Pero fuera de mi círculo íntimo, yo sé con quién lo voy a recordar a mí. No. Pero sí sé que a esa persona que Dios permita que pase por el camino de mi vida, yo tengo la obligación de entregarle esa luz que Dios ha puesto en mi corazón. Y termino recordando las palabras de nuestro Padre Fundador y preso en el campo de concentración del ángel, cuando escribe el grito de relaciones hacia el Padre. ¿Cómo comienza? Fortalecido me levanto, Padre, para rehabilitar el fuego del amor. Y saludarte, Padre, junto a todos los contadores de tu lluvia. Fortalecido me levanto, Padre, para rehabilitar el fuego del amor. ¿Qué es lo que se dice? ¿Qué es lo que se dice? ¡Gracias!